Mi nombre es Natalia Veronesi, soy del Departamento de Cultura del Taller de Danzas Árabes. Este año tengo un grupo de nenas de edades de 5 años para adelante. En realidad no hay un límite de edad porque se puede bailar a cualquier edad. Lo principal y el objetivo del taller también es poder tener la capacidad de ver cómo disociamos las partes del cuerpo, reconocemos la femineidad que tenemos y en este caso también es divertirnos, pasarla bien y poder bailar. En este caso tenemos presentaciones en todo el año, acá en el club tenemos invitaciones en áreas como teatros, colectividades. En este caso los invitamos a todos, el taller es en los sábados, son los días sábados a las 14 horas, es para nenas hasta las 15 horas y después ya viene el grupo de edades más grandes que son de 15 a 16. Los invitamos a todos, cualquier edad, pueden venir a disfrutar y a pasar un lindo momento en el club.